En el planeta tierra hay tantas personas que muchos países ya sufren de sobrepoblación, pero así como hay millones de personas, también hay millones de animales, y estamos seguros que a muchos de ellos no los conoces. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar animales exóticos, que son muy poco conocidos, pero increíbles. Los animales más tiernos y exóticos que existen Si ves esta imagen, ¿qué animal crees que es? Lo más seguro es que respondas que es un tigre o un león, pero no es así, este es el ligre, un animal híbrido que fue creado a partir de la cruza de un león con una tigresa, siendo un animal tan imponente y bonito porque no es tan conocido. La razón principal es porque el cruce entre el león y una tigresa, comúnmente se hace de forma artificial con ayuda de laboratorios. Existen muy pocos en el mundo y la mayoría son protegidos. A pesar de que la madre y el padre son animales grandes, el ligre cuando nace, no se desarrolla de la forma correcta, provocando que sea una presa fácil para cualquier animal. Si los delfines son muy difíciles de ver, ahora imagina encontrarte con un delfín rosado, conocido como boto, bufeo o delfín del amazonas. Esta especie es una de las que conforman un pequeño grupo de animales exóticos. Lamentablemente a la mayoría de estos delfines han sido capturados y vendidos por grandes sumas de dinero. De hecho, según un informe virtual, un delfín rosa fue vendido por más de 2 millones de dólares. Pero no todo es malo para este animal. La zona en la que suelen habitar los pocos delfines que quedan ha sido protegida. Al igual que los delfines comunes, se suelen alimentar de peces, tortugas y cangrejos, pero en proporciones más pequeñas. Es decir que el delfín rosa come menos que los delfines oceánicos. Aunque parezca una ratita pequeña, no lo es. Por más extraño que suene, este es un zorro. Específicamente el zorro de Fennec o zorro Fenneco. Al igual que los delfines rosados, este animal es parte de la lista de los animales más exóticos que habitan en la tierra. Se suelen encontrar en el Sahara o en Arabia, ya que el hábitat perfecto para ellos es el desierto. Sus orejas tan grandes sirven para poder controlar su temperatura y así soportar los calores tan intensos. De seguro te preguntarás cómo cuánto miden. Pues solo 21 centímetros y pesan alrededor de un kilogramo y medio. 500 gramos más que una rata gris. En alguna ocasión hemos visto dragones en las películas, pero ¿sabías que también existen en la vida real? Te presentamos a el Ficondurus X, o también conocido como Dragón de Mar. Se originó en Australia, el país de los animales. Como podemos observar, son muy parecidos a los caballitos de mar. Y esto es porque son familia, solo que el dragón de mar se caracteriza por su tamaño y su cuerpo tan fino. Sus colores y la forma en que se mueven, los ayudan a esconderse. Por esta razón es que es muy difícil poder verlos. Este animal es creado por las películas, ¿o no? Pues déjame decirte que en realidad existe. Se le conoce como Cauloprine Jordani. No es tan conocido porque capturarlos en video o imágenes es muy difícil. Suelen habitar en la zona batial a profundidades de entre 100 y 1510 metros. Pero las pocas grabaciones que se tienen sobre este animal, se ha podido ver como cuentan con muchos tentáculos, y con luces adjuntas a su cuerpo. Es decir, que tiene un pequeño órgano luminoso. Este le ayuda a poder atraer a sus presas fácilmente, así como también la encienden cuando están en busca de pareja. Los animales son seres sumamente interesantes, y a pesar de los avances que ha tenido la ciencia y la tecnología, aún no conocemos a todos los animales que viven en este planeta. Y sinceramente tenemos la idea de que jamás los vamos a conocer. Pero mientras la ciencia avanza, déjanos saber si tú ya conocías alguno de estos animales tan exóticos. Yo soy Mr. Sabías y esperemos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!